Nos ponemos a grabar con la cámara, bola, mira tú te rola Le venimos a decir al universo cuántico de la probabilidad que todo nos da igual Estamos en el canal de Nemesis, hoy el domingo 1 de julio de 2018, 1747 Estamos en directo retransmitiendo, haciendo un vínculo interconexial Emisión en directo desde Nemesis, algunos lo veré y lo vuelvo a decir Domingo 1 del 7 del 2018, mira todo se va a garete Nos estamos derrumbando, aquí yo me ando disoluto en mi vida Mártir de la realidad vino a decirle al mundo que se venía a quedar Se elevó su cuerpo a dos cielos, sucumbe ante el tormento en el que os digo lo que siento Transmitiendo en directo para toda la galaxia, aquí les dejo mi fraxia Armonía, sintonía, buena melodía toda la noche y el día Galaxia, siderada a través de la cual en el espacio del cosmos estelar Nos venimos a quedar en la cúpula solar a través del tiempo Canario, bien, lo sabe Dios que os siento Hay volando pajaritos en el verbo inconexo que en el cual me derramo De manera perversa, bienvenido a realidad dual en la que todo puede pasar Recintilita de probabilidad Recinconexa dual de sincronía universal en la que todo puede pasar Recintilita de acontecimientos que se desplazan en el tiempo Voy sucumbiendo a la mente y le voy diciendo todo lo que siento Mira lo siento, lo siento de verdad, sin haberme quedado contigo Hasta terminar y quise decir al mundo, al mundo, al lugar de los acontecimientos Por favor, bendita mente, santo tiempo, recarde la página Y dígale otra vez al sustento que para algo ha valido este lamento Fri rap instrumental, me está doliendo la cabeza Sentimental, es emocional, es traer un besor Hasta qué punto pudiera ser pintar, dibujar en sus palabras Todas esas verdades, abra cadabra, repetimos en directo para toda la galaxia Aquí les dejo mi fraxia, sintonía universal A través de la cual todo pudiera haber llegado a suceder Sintonía locuante, ese ser impertinente que se colaba arrogante Con su mente diferente y negrecía Pero soy los mejores valientes, soy los mejores sintientes Ahí, en el canal de Mimesis y aquí Mirando en mi tracción al link con esto Les vengo a contar Que todo puede pasar, que para algo ha valido esta realidad Dual recinconexa de toda vida Venga, te llamamos, no se encuentra De que no se cuenta cuenta Con algo ha valido, setentos contentinos Saber de en cual me importa La vida de ella es de la realidad De niños, de niños, de niños, de niños, de niños, de niños, de niños Si estaba bien, no estaba mal Que bien nos lo pasábamos en esa realidad lugar Doble eje de la galaxia, sintonía del palpito gubernamental A través del cual el tiempo es eterno Cuando antes lo entiendas Antes pasará este invierno Vamos Vamos, vamos, vale Vismo grabando Free user Free rap instrumental Droga suscita, droga palpita Como una patata frita Le dices a las historietas Estamos en la gloria Damos la vuelta a la glorieta Mira que bien me sale En modo metralleta Me vengo a quedar una eternidad Tumulto dual A través del cual Sintonía imperfecta De la sintonía Lo cual Yo soy demasiado Me he quedado aquí solo Y no puedo ver el chat Me siento como un áfrogo Perdido en mi La verdad Soledad Soledad que desde seguridad Canta Que ya no me levantan Me levantan Que ya no me siento mal Cuando me levanto por la mañana Y me llevo el café Para desayunar Y me tomo mi meditación Y me siento algo extraviado Porque me siento el mejor soldado Y al mismo tiempo Me siento un poquito fracasado Como cuando se cerra en peluano Y vacías el cenicero Y quedan restos siempre Restos de otras muertes Que fueron a conciliar En el cenicero De la humanidad En el que todos los cigarros Se apagan Le vengo a decir al mundo Mundo Sobrevuelen El tiempo Que ha de acontecer A su lamento Mundo Díganles a todos Que para eso es lo que siento Estamos aquí grabando Estamos sintonizando En el canal de Nemegis En el canal en el cual Todos nos vinimos A quedar una realidad Realidad dual A través de la cual La gente inconexa Le viene a decir A todos Que el texto de inconexión Todos nos miran De manera perverso Venga ya Sal de esa rola Raúl Cámbiate otra camisa Ponte una nueva divisa Cambia la ecuación Y dile a la X Que se vaya a tomar por culo Viva en desestique el universo Y le pongo el punto final Al universo Dile a esta realidad dual Que hay una sincronía Global Que ata todas las almas Y todos los ojos vivos De esta tierra Todas las plantas minerales Todos los sales Los gases Todos los líquidos Todos los que fueron Exprimidos son líquidos Agua, tierra, aire Más fuego Te lo ruego Con bocas pieles De mis imposibles El estadio gubernamental De esta tierra En la cual El punto de la tierra Fue su carne En el que está en su fuego Mi cámara bola Y en mi cámara bola Os canto esta rola Y os digo a todos Mira, mira, mira Que bien me sale Aquí te dejo con mi desaire Le vengo a contar Esta realidad dual Que para algo ha servido Tengámonos en cuenta Por favor Hagámoslo bien, por favor Ahí está Nemesis Pero se me ha apagado la cámara Mi móvil está roto Mira, no me sofoco Mirad que mal va la pantalla Mi mal está Ya le quiero contar al mundo En mi universo perverso Que en todo este contexto Hay un lugar Para que os diga a todos Que no les ponga un pretexto Que se pongan manos a la obra Que mi mal ya sobra Que le quiero contar a la realidad Realidad dual A través de la cual El universo cuántico De la probabilidad No se hiciese concernir A todas las criaturitas De los bosques y las praderas Para maldecir a la era A la nueva era de la humanidad Que ha de congeniar Con estos seres ilustres Que vienen aquí Después de miles y miles de años Resurgitando de la tierra En la cual Todo podía haber pasado Es sensate lo cual Que estamos ya un poco cansados Nos hemos cansado de recitar Le venimos a decir a esta humanidad Que nos venimos a quedar Una eternidad Por favor Tengannos en cuenta Que lo que cuenta Cuenta A ver cual viene Free rap Como de una forma o de otra Cuando te cruces Mentimos Seramos sinceros Dentro y fuera La cima Vacíamos los deliteros Vivíamos de un modo austero No nos metíamos con nadie Ni lo ha venido Tampoco es el tiempo En el desaire En el que todos Tenemos coherencia Sentido común Inpertinencia Locua Perseverancia Inconstancia Un poquito de arrogancia Mira, 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 mira Que bien me lo pasé ayer Pero quería más bonito En el día Reforzada Mi casa está limpia Estoy en la cima Mira que rima Que bien me salen las cosas Las del amor Y voy a tener que cortar Mi cámara bola Bueno Para que veáis A ver un momento A ver Bueno Para que veáis Y aquí se apoya Y voy a salir de la llamada Un saludo a Kenate Que estás por ahí No, perdonad Chicos del chat Porque tengo problemas Con mis dispositivos Y no puedo ver el móvil Le he hablado antes A hacer serio Mandar la rebelión De las máquinas Y pensar a ver Si Si os está pasando algo de eso Si se están rompiendo Algunas cosas Con Con electrónica Y bueno Y ahora que estamos aquí Nos vamos a cantar La canción A ver Ya aquí no hay No hay directo Simple tanto Que bueno 2006 Ya no Bueno Sí 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 Tiene La cabeza La música Más La música Más Aunque La música No era por el tiempo, no era por el tiempo, sino era por el lamento En aquella realidad disasociada, ese ser decía Humanidad consolidada en un pálpito global Vengan, téngannos en cuenta que para algo ha servido este propósito mundial Que nos sentíamos los unos con los otros Los protagonistas, claro, todo lo que nos rodeaba estaba hecho a nuestra medida Lo habíamos construido cada uno de nosotros, no nos entra el sofoco Ten cuidado con lo que piensas, el mal que atientas Tomamos decisiones, nos vaciamos los ceniceros, nos saltamos por los balcones Hacemos puentines las disasociadas mentes en las cuales los sintientes calientes Les dicen a todos, no, no queramos salir del lodo No nos queramos palpitar en la realidad dual Tránsito a través del cual la servidumbre documental Les vino a decir a todos que nos quedemos una eternidad Para algo habría valido, niña nueva Para algo habría valido haberte tenido toda la noche esta larga espera Y haber convocado al tiempo en la humanidad A través de la cual nos dirigimos, señores Tengámonos en cuenta que para algo ha valido Disasociadas mentes concernidas En el lugar en el que parecía Están todos saliendo según lo previsto Mira que rápido me he de visto Hay cinco, hay del gusto que un brinco Hay que todo lo que rima con cinco Sal de mal hablado, no quiero hablar de la drújula palabra Que me tiene insensibilizado Le quiero decir al mundo que ya lo he logrado Ayer disfruten como un enano Mira que me llaman marrano Le quiero contar alto un mundo de la gente Ande yo caliente ríase la gente Salvedumbre documental a través del tiempo Lo cual en el cual todo podría estar pasando De manera disasociadamente perturbada Le dijo a la gente No me hagas caso seguida Todo es todo un fracaso No tengamos en cuenta Que tengo amigos contados Con los dedos de una mano A veces me falta alguno que contar En el corazón Compasión que se llevó el tiempo Y aquellos momentos en los cuales Me sentía de manera inconexosa Me sentía como un ser perverso Le vine a decir al tiempo Salvemosnos de la eternidad Por favor tengámonos en cuenta De que lo que cuenta cuenta Para que ha valido el texto Del pretexto Salve la documental Por favor mina nueva Por favor vamos a pasar Esta la espera Arreglando el mundo Lo cambio todo En un segundo Mira que bien me sale la rima Cuando me pongo en la cima Te contesto del pretexto Y les dice a los demás Que lo mejor está por llegar Salvemosnos del mundo En el cual sucumbo Y les decimos luego a los demás Que para algo ha valido Esta realidad dual Concignamos un momento En el cual un suceso Multicultural, espacial, cósmico Y sideral Nos han creado todos En un momento Y nos hagan vivir De manera infinita Esa eternidad En la cual nos sentimos audaces Viviendo en inconexo Diciéndole al mundo Que es algo perverso Pero que podemos con ello Y que no es por esto Ni por aquello Ni por el de ello Quédate una eternidad Vamos a doblegar al tirano Vamos a decirle Que es un marrano Vamos a quitarle Todas sus posesiones Todos sus bienes Vamos a dejarle Se acaba de golpe Chicos Mi último video Puede ser Mi última visita Al que no me da Mi despedida Mi despedida Mi despedida Mi despedida Ya queda apagado Ese candado Mi bolsa Roto Y no paro De pensar Que caos Que caos puedo atar Para intentar Desdibujar El acontecimiento Que me lleva A este suceso Y que repercusiones Directas Tiene ese Suceso El acontecimiento Lo repito Gracias Contigo Gracias 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 Muchas gracias Muchas muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Jo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias, gracias. Jo, gracias, gracias, de verdad, gracias. Ay, sí, 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 gracias, un poquito más de luz. Sí, sí, gracias. Ay, ay, que no te he dicho la cama. Mira cómo te está todo. Ay, mira, un espejo, ay. Espejito, espejito mágico. ¿Quién es el príncipe extraviático? ¿En qué lugar quiso el texto Sentirte yo aquel pretexto? Suenan carros y carretas. Venceremos historietas. Princesa, vengo a buscarte. Mira mi aura, mira mi arte. En esta cama he dormido. Solo y siempre he consentido. En esta cama he dormido. Venaba mi panza y alma con regalo de la vida. Mi dulce, mi bella dama. Me cuenta la vida en calma. Quise yo tenerte suerte. Quise al viento como a la muerte. Se pudo mi tempestad romper en un verso el mal. Le dije al espectador de la Reguín. Vuelvo a empezar. Bienvenido. Cantamosle. Estos muchísimos conismos con Dios.